Más vida en París, que lindo florecer Cuando llueve, cuando eras tus blancas rojas Como estragitas de nieve, tus flores así ya estían bien Te lo sobra pincelada, cariño tu amor primer Te lo sobra pincelada, cariño tu amor primer Cosmita en París, florcita, te hicieron como ni pura Estrellita de la tarde, bajitos de blanca luna Estrellita de la tarde, bajitos de blanca luna Arte de la tarde, bajitos de blanca luna Arte de la tarde, bajitos de blanca luna Más vida en París, escuchando cuando haber flores empiezan Es dulce y feliz sonrisa, que conejera atraviesa, y por toda curiosidad, tu enredadera que es tu alma, un campo valdavere de bellísima roma. Pazmita en París, torcida, te hicieron como ninguna estrecita, y por toda curiosidad, tu enredadera que es tu alma, un campo valdavere de bellísima roma.